Saludos amigos, les saluda el Davey de Tegucigalpa, Honduras, para informarte que este mes de julio, este mes de julio, haremos el lanzamiento del tema El Chancletazo. O sea, como que estoy loco. Está en tu lado, no sabe por qué mi Cristo tiene poder. Pero tiene poquitos días de vida, ¿viste? Ya van a ver en el nombre de Jesús. Estamos equivocados, le dan caso a este. El domingo 19 de julio, espérense el lanzamiento de este tema El Chancletazo, está muy buenísimo. Espérenlo. Y también, el que me quiere vencer.